Tremendo, gracias. Qué amables, qué amables. Siéntense, por favor. Bueno, pues en esta parte es una parte muy interesante porque yo recuerdo cuando estuve mi primer liderato, ¿verdad? Todo el mundo lo buscaba, queríamos llegar a ese nivel para poder estar en el liderato. Y ahora, pues, es algo muy acercable, muy rápido para que tú puedas estar dentro de este liderato que es tener tu próximo boleto, ¿verdad? Así que, pues, vamos a empezar con un tema. Es un tema, de hecho, vamos a ser muy específicos en este tema. Es el tema que creemos nosotros porque así también lo hemos visto, nos lo han enseñado nuestros líderes, que es el pegamento de este negocio. Es el que te da más credibilidad y fortaleza para que tengas estructuras grandes, gigantes en tu negocio. Y es precisamente el tema de la edificación. La edificación. La visión que tenemos nosotros, muchachos, es llegar a ser y tener un millón de líderes. Un millón de líderes. Entonces, para tener esa visión que se vaya concretizando, necesitamos ser muy fuertes en lo que es el ingrediente importante como lo es la edificación. Es clave, es para tener algo sólido. ¿Qué significa edificar? Significa construir, ¿verdad? Pero para construir requieres precisamente cimientos grandes, fuertes, para elevar un edificio como este en el que estamos ahorita, ¿verdad? O un edificio de 100, 200 pisos. Entonces, imagínate cuánto tiempo crees que tardaría para hacer una cimentación. Más de cinco años, tres años para hacer la cimentación de una torre gigante. Y después lo demás es más rápido, más fácil. Entonces, precisamente es el ingrediente clave para lograr un equipo grande, sólido, unido, y lograr para hacerlo y trabajar en equipo, ¿verdad? La edificación es simplemente darle valor. Darle valor, darle valor a la línea de auspicio, darle valor a la persona que te invitó, ¿verdad? Porque esa persona, aunque tenga un día más que tú en este negocio, sabe un poquito más que tú. Entonces, darle valor significa hablar bien de esa persona, hablar bien de la línea de auspicio. Porque en la edificación, así como tú construyes una estrella, esa estrella, por consecuencia lógica, te tiene que iluminar, te va a dar su luz. Es un regalo que se avienta hacia arriba y es un regalo que se recibe. Así como tú edificas, así te van a edificar a ti. Tú lo que quieres es lograr liderazgo y el liderazgo se resume a la influencia. Mientras más influencia tú le creas, le des a la persona que te está apoyando y a tu equipo de apoyo, a tu línea ascendente, más influencia te va a dejar a ti para que tú tengas impacto con las personas que tienes enfrente de ti. Hay diferentes áreas en las que se recomienda edificar y tu negocio va a ser muy próspero. Ok, para edificarse requiere ser humilde y es una de las mejores virtudes de los grandes líderes del mundo, la humildad. ¿Humildad en qué? Humildad en aprender. Ser humilde es suficiente. Dicen que la puerta de diamante es de este tamaño, así chiquita, pero muy amplia porque todo mundo puede entrar por ahí. Pero es así chiquita porque tienes que entrar con humildad para poder entrar en esa puerta hacia diamante. Entonces, se requiere dejar a un lado el ego. El ego es algo que si se construye mal, pues obviamente te va a dar un mal resultado. Porque tú quieres ser el único, quieres ser el, ahora sí que la estrella es la que se va a iluminar, quieres ser tú la única estrella. Y no puede haber nada más aquí llaneros solitarios, no puede haber divas, ¿verdad? Divas en este negocio. ¿Por qué? Porque somos un equipo. Somos una pieza del rompecabezas. Somos una pieza del rompecabezas. Todos tenemos habilidades diferentes. Todos tenemos una forma de podernos relacionar con otros, ¿verdad? A lo mejor el rompecabezas, este es Luis Chávez, este es Alfredo Medina, Pedro Sicaeros, etc. Entonces, todos nosotros, junto contigo, construimos una imagen de este negocio. Quítale un pedazo de este rompecabezas y entonces como que no se va a ver bien esa imagen. Nos vamos a completar. O sea, cada quien completa ese rompecabezas. La edificación en pareja. Es muy importante si tienes pareja que siempre la edifiques. ¿Qué significa esto? O ¿cómo se hace esto? No criticarla. No criticar a la esposa o al esposo. Frente a los socios, peor. Imagínate nada más estar criticándola. Ay, tú no das bien el plan. Tú no lo haces como Luis Chávez, ¿verdad? Esa es una crítica frente a los socios. Imagínate, eso no sirve para la autoestima. Al contrario, una mujer puede construir o destruir a un hombre. Y viceversa, ¿no? Y también muy importante que en la edificación de la pareja también sea cuando no están los socios. Porque a veces son farol de la calle y oscuridad de su casa. Ese es un negocio de valores, muchachos. Ese es un negocio de principios. Y entre más fomentemos los principios, los valores, más grande va a ser nuestro negocio. Y precisamente por eso queremos tocar el tema de la edificación, porque es un pegamento precioso. Pero como les decíamos hace rato, o sea, necesitamos empezar en casa a aplicar estos principios. Y uno de ellos es precisamente con la pareja. Exactamente, hemos sabido, ¿verdad? En las consultorías que recibimos de nuestra línea de auspicio, que ha habido personas que le dicen a sus esposas, se quejan, ¿no? Dicen que les dicen, estás muy gorda, qué fodonga te ves, qué fea estás. Imagínate, todo eso destruye la relación entre la pareja y destruye, y más si se lo dices, inclusive de broma, frente a los socios. También mujeres que le dicen a los hombres, poco hombre, si tan solo te levantaras de ese sillón. Diamante, diamentis. Entonces tampoco, muchachas, tampoco. Entonces no comparar a la pareja con otra. Nunca, nunca dejarle ese estigma, ¿verdad? Una persona comparándola con alguien que no es. Tú tienes tus propias cualidades, las vas a ir desarrollando en este negocio. Este sistema te va a sacar ese potencial, como lo hemos venido diciendo. Sí, algo bien interesante también en la cuestión de la pareja. ¿Cómo puedes edificar? Por ejemplo, dama, aunque yo no conozco el lenguaje del amor de tu esposo, pero te recomiendo que leas el libro Los cinco lenguajes del amor. Por ejemplo, el de Paco es palabras de afirmación. Entonces yo sé que lo voy a llenar en su tanque. Un ejemplo, un ejemplo. Palabras de afirmación es que tú le estés diciendo siempre cosas buenas de su persona. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, le tengo que decir, ¡qué buen plan diste! Oye, oye, el ejercicio te está sentando muy bien. Y tengo que estarle reafirmando durante todo el día, porque ese es su lenguaje del amor. Entonces, cuando una persona recibe un halago, es edificada, tiene deseos de seguir cumpliendo esa expectativa que se tiene de uno. Y viceversa. Entonces es importante que tú estudies el lenguaje del amor de tu pareja. Porque si es, por ejemplo, regalos, pues tú, por ejemplo, lo puedes edificar diciéndole, mira, lo hiciste también y me acordé de ti y te traje esta tarjetita y te escribí algo. Detalles así, pero busca la forma de siempre resaltarle las cualidades y verbalízalas, díceselas. Porque yo tenía la mala costumbre de siempre estarlo criticando. Y he detallado mucho, porque como uno de colérico quiere que todos sean perfectos, como si uno lo fuera, ¿no? Pero uno quiere que todo lo hagan exactamente como el colérico quiere. Y bueno, Paco es sanguíneo, emblemático y él tiene una personalidad maravillosa, pero nunca va a ser igual que yo. Y a mí me costó mucho trabajo entender esa parte. Entonces, lo que eran sus cualidades, yo los veía como defectos. Entonces, empezaba a criticarlo mucho. Entonces, no se ataque porque le quitan la seguridad a su pareja. Así es, campeones. La edificación, como les estaba diciendo en el equipo de apoyo, ¿cómo edificarlo? Muy importante, muchachos, es que sepas que tú tienes, que tú no eres el mensaje de este negocio. Tú eres el mensajero. ¿Ok? Cuando hable, la gente te va a buscar en ti si tú tienes credibilidad. Como le decíamos sobre el alcance, ¿verdad? Tú, tu alcance en este negocio es lo suficientemente grande como tu influencia en esa persona. Entonces, para influir en esa persona, tú tienes que hablar de quiénes se están apoyando. Quienes tienen ya la fruta en el árbol para que digan, oye, pues si esos líderes se están apoyando, quiere decir que pues algo estás aprendiendo. Y es interesante ir a verlos, escucharlos al Open, al seminario. Hablar de tu línea de auspicio es saber un poquito de su historia, lo que más puedas resaltar para que se pueda identificar esa persona con él. Que sepa que eres parte de un equipo importante en este negocio. Y muchachos, edificación es en todo momento. A veces es interesante, mi hermano, que es Esmeralda, cuando empezó en el negocio, Andrés, yo recuerdo que íbamos a los eventos de familia, ¿no?, en las navidades. Y él quería estarnos edificando y le decía, Andrés, no estamos en el negocio, relájate. No, porque pierdo la costumbre. Fíjate, mi hermano en todo momento, aún siendo familia, porque a veces es más difícil entre familia, nos conocemos desde chiquito, no sabemos los defectos. Mi hermano es el mejor edificador que yo he conocido de todos mis socios. Y siendo familia, fíjate. Y eso es bien importante, porque él sabía que él no tenía el alcance todavía ni la fruta en el árbol. Y él quería utilizar la credibilidad de su equipo. Y muchas veces, si tú tienes familia en el negocio, yo te recomiendo que no hagas una diferencia. Que los trates por lo que son y que los edifiques, que les des su valor. Y algo bien interesante también, muchachos, es que cuando uno está edificando al equipo de apoyo, a veces no te relacionas con algunas de las personalidades. Pero eso es normal, por eso somos un equipo, por eso somos un rompecabezas. Puede ser que tú seas una persona que a lo mejor eres colérico y tu upline es flemática. Es un ejemplo muy fácil de entender. Porque generalmente la mujer colérica, si tiene una upline flemática, o hombre también, obviamente las respuestas y las iniciativas son diferentes. Y empezamos a no relacionarnos y a veces no edificamos a la upline. Y esto lo he visto en muchas ocasiones en nuestro grupo. Entonces tú tienes que edificar, no importa la personalidad, porque a veces uno es colérico, uno tiene la capacidad quizá de auspiciar personas, pero nuestro equipo de apoyo, a lo mejor esa upline flemática, con su cariño, con su capacidad de escuchar, con su habilidades en el trato personal, con su paciencia, va a hacer que la gente se quede en el negocio. Entonces tú necesitas a tu equipo de apoyo. Una vez escuché a alguien decir, No, es que si yo consumo se hacen ricos. No, es que si yo llego a cierto nivel se van a beneficiar ellos. Yo te voy a decir algo. Tú entraste a un negocio, estamos de acuerdo, en el que todos vamos a ganar. Y todos tenemos que ganar. Pero este es el único negocio que rompe totalmente con cualquier esquema piramidal. Porque tú no haces rico a nadie. Porque si una persona en el negocio es empujada al 25% y el downline es el que hizo la lateralidad y llega también al 25%, eventualmente el downline se va a ir a platino, se puede hacer esmeralda cuando tenga tres grupos a platino y el upline no. Para que el upline cobre el 4% de una línea necesita un volumen lateral y tiene que haber aprendido a hacer el negocio. O sea que el trabajo del equipo de apoyo, si ellos te ayudaron y van a recibir algunos centavos, señores, se lo merecen. ¿Tú crees que yo no me voy a sentir contenta de que alguna regalía le llegue a Alicia Barrutia, que es nuestra auspiciadora, cuando gracias a ella el negocio llegó a nosotros, cuando invitó siete veces a Paco? ¿Qué tal si a la tercera se raja y no lo invita? Porque no fue. ¿Cómo no le voy a agradecer a Alicia cuando me hablaba todos los días para insistirme que fuera a los eventos y me caía gordísima? Porque a las dos de la tarde todos los días parecía reloj, cuando ella salía a comer, ¡Mi líder! ¡Híjole! A mí me repateaba el hígado que me hablara a las dos de la tarde. Pero te voy a decir algo, en aquel tiempo yo cometí el error de cuando llegaba gente conmigo y me decía, ¡Ay, es que Alicia es muy colérica! Y yo les decía, ¡Sí, verdad! A mí también me cae muy mal. A esos grupos en donde yo permití que se desedificara Alicia, ella nunca me pudo ayudar, ella nunca pudo ser efectiva. Pero hoy por hoy, en cualquier crucero del mundo y en cualquier playa y en cualquier lugar, yo le voy a dar gracias a Alicia Barrutia por no haberse rajado conmigo y haberme enseñado cómo levantar este negocio. ¡Tremendo! La mejor forma de edificación, el mejor momento es cuando no está presente tu línea de auspicio. Porque en ese momento, tú tienes ahí a tu prospecto y tú le estás hablando de la línea de auspicio, de las cualidades, resaltando el esfuerzo, el tiempo, la dedicación que están metiendo contigo en tu negocio, que están también dejando a sus hijos para venirte a apoyar, etc. Es el mejor momento. Porque ya cuando estás frente, no cometas el error de cuando tengas un prospecto y digas, ¡Ah, mira, aquí está mi Appline! Y lo llevas. Y ahí comienzas a edificar al Appline. Parece como si fueran políticos. ¡Ah, sí, mira, aquí te presento mi Appline! Imagínate, aquí está el prospecto. ¡Mira, mi Appline! Aquí te lo presento. Es una persona excelente, exitosa. Es un maestro. Estamos nosotros aprendiendo muchísimo de él. Gracias a él y a ellos. Una pareja increíble. Y por acá el Appline. ¡Yo coño! ¿Por qué? Porque ya no te va a poder regresar la edificación. Porque imagínate, ya después de que recibió toda esa edificación, y luego ya se regresa contigo el Appline. Imagínate que dijera, sí, aquí también Juan, pues es una persona excelente, exitosa. Tiene una destreza y habilidad en el trato personal. Y va a estar el prospecto así, bueno, ¿y estos de qué partido político son o qué? ¿Verdad? Entonces, la edificación es antes para que el impacto sea más fuerte. En el momento en que tú no necesitas llevar a tu prospecto y decirle, mira, te presento a Luis Chávez. Luis Chávez y tu Appline ya saben que dan por hecho que ya los edificaste. Voltea, le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Qué bueno que estás aquí. Felicidades. Mira, ¿sabes qué? Estás conectado con una persona súper excelente. Es un profesional en este negocio. Hazle caso a lo que él está haciendo porque está siguiendo un sistema. Te felicito. Qué bueno que estás con él. Nos vemos pronto. Y tu prospecto se queda, ay, oye, todo eso dijo de aquí, de Juan, qué barro. A ver, Juan, entonces ahora sí, dime, ¿qué más tengo que hacer? Ya tiene la influencia. Y eventualmente, muchachos, todos nosotros perdemos efectividad. Nos ven todos los días. Y vamos a las reuniones y ya de repente ya la gente no nos escucha. Oye, pero no escucha. Entonces, cuando tú vas a necesitar que venga otra voz a decirle lo mismo. Yo me acuerdo que muchas veces nos habían enseñado este principio, ¿no? Habla mucho de tu equipo y de repente, pues no escuchábamos a Luis. Éramos inmune a la voz de Luis. Y a Luis llegaba temprano a las reuniones, acomodaba las sillas, se remangaba la blusa. Por cierto, que hoy hizo lo mismo. Le dije, Luis, no pierdes la costumbre. Allá atrás, preparando la salita. Es un gran servidor. Y recuerdo que un día llega uno de nuestros aplines. Y todo el mundo atento a lo que iba a decir. Le abríamos las puertas. Y estaba todo aquello que parecía que había llegado el presidente de la república. Y a la salida dice, yo me voy. Pero si así como me edifican a mí, edificaran a Luis, tendrían un grupo más grande. Sangre en la nariz. Estuvo duro ese día. Entonces, edificar es construir. ¿Qué tanto estás construyendo tú a tu línea de auspicio, a tu pareja, a tu equipo de apoyo? Cuando le presentes un prospecto o un socio nuevo a tu apline, no comienzas a edificar al prospecto frente a tu apline. Como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Todo lo al revés. O sea, se supone que ese prospecto va a ver este negocio porque es la tabla de salvación también. Entonces, si tú le dices al apline, ah, mira, te presento aquí al licenciado Basá. Mira, él es presidente del Colegio de Abogados de Tijuana. Es un superabogado increíble. El hombre saca gente de la cárcel. Es una persona que tiene también lana y todo. Y tú aplines por acá. ¿Y yo qué? O sea, le quitaste, le mataste. Y el prospecto. No, pues yo no necesito este negocio, ¿verdad? Por acá he pensado, ¿no? Imagínate. Entonces, le quitaste. Tú le distes tanta edificación al prospecto. O sea, lo sobreedificaste. Está bien que digas a qué se dedica, etcétera. Porque también son logros importantes en su vida, ¿verdad? Obviamente hay que aplaudirlo. Pero necesitas tú dejar que el apline sea el que te edifique a ti y no tú al prospecto. No sé si se pasó eso bien. Ok, tremendo. Adelante. Y yo recuerdo que teníamos, pues, nuestra pata uno y la pata dos. La dos es la que maté. Y con mi bonita actitud. Entonces, y la número uno, pues, veían a Luis. Y como nosotros no lo edificábamos, pues, ya llegábamos a la casa del compadre. No tenía invitados. Y pues Luis iba, ¿no? Y empezamos a buscar más prospectos. Yo recuerdo que empecé a hablar con una prima que yo le di el plan a una de sus amigas. Y le decía, hablaba mucho de Luis Chávez, pero mucho. Y un día llego y les digo, ¿saben qué? Conseguimos una cita para que Luis venga a dar el plan. ¿De veras? ¿Va a venir Luis Chávez? ¿Sí? Y me acuerdo que voy por detrás y le digo a Luis, ya él solo, este, te vas a traer tu pick-up viejo, este, lo vas a lavar. O sea, le dije, eh, cuando llegues a la reunión, Luis, no vayas a contar el chiste del desodorante, eh, porque son pura gente de estatus. Está la tutituti, la pupipupi y pura gente de la high society. Entonces, este, y le di como 20 mil recomendaciones, pero yo había súper promovido a Luis. Y la casa, muchachos, estaba full, llena, atascada, no cabía un alfiler, porque todos querían conocer a Luis. Doctores, arquitectos, abogados, dueños de negocios. Antes la membresía, pues, había que comprar una cajita y la gente se arrebataba las membresías, se peleaban. Y créeme, contó el chiste del desodorante. Y recuerdo que yo tragué salida y luego al último me dice, la tuti. ¡Ay, sí, lo que más me encantó fue lo del chiste del desodorante! Tu habla y sabe lo que está haciendo y no es perfecto. Yo aprendí muchas lecciones, porque Luis siempre fue muy humilde y directo. Cuando supo que ya no me iba a rajar, me empezó a decir las cosas directitas. Entonces, es bien importante que antes de un plan, tú siempre le des un valor a tu equipo. Porque, mira, a veces ustedes tienen Apple en que vienen de lejos. Es bien importante que sepan. Y aunque vive en la ciudad, muchachos. Dejó a sus hijos, pagó BabyCity. Está dedicando dos horas para que tú seas libre. Lo menos que tú puedes hacer en agradecimiento es tratar esa reunión como tu única oportunidad para traer los mejores prospectos. Porque si tú valoras el tiempo de tu Apple, tú no vas a hacer tres llamadas, ni cinco llamadas, ni diez llamadas. Luis, una vez nos contó una historia de que él ya no tenía éxito en sus reuniones. Puros socios, ¿les ha pasado? Puros socios, no hay prospectos. Y ahí llegan y ya no sabes qué hacer, si liderato, motivación, regañar, o tomar café, o sesión de sueños. Entonces, le dijo a su grupo, dice, ¿saben qué, muchachos? Conseguí una cita con uno de nuestros Apple en San Diego. Luis, ¿cómo le hiciste? Doble diamante, no puede ser. O sea, tenemos que juntarnos a planear. Esto es un acontecimiento enorme. Entonces, todos se sientan. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Hay que rentar un lugar? Miren, muchachos, vamos a hacer una cosa. Cada quien tiene que hacer 50 a 100 llamadas. Acuérdense que no todos vienen. Y si es necesario, muchachos, hay que agarrar carros y empezar a recorrer a la gente. No le podemos quedar mal. Y aquello era una emoción tremenda. Y de repente, les dice Luis, pues les tengo una noticia, dice, no viene. Pero si ustedes no son capaces de hacer por mí lo que harían por nuestros Apple, entonces yo no tengo nada que hacer con ustedes. ¡Auch! Hay que estar puntuales, muchachos, para respetar el tiempo del orador. Hay que, en plan en casa, guardarle un lugar enfrente de tu casa para que se estacione. No dejes que se estacione allá como a dos cuadras. Y luego viene con el pizarrón y con el... Ustedes vieron una foto ahí de mías, ¿no? Con la foto, con los productos, con el celular en la boca, ¿verdad? Y es la persona exitosa que va a venir a dar el plan. Entonces, ayudarle con sus cosas, con la pizarra, con el maletín, presentar a los invitados con entusiasmo, con gusto, que llegó alguien que respetas, alguien que admiras. Sentarte a tomar notas, aunque te sepas el plan. Porque si tú tomas notas del plan de tu upline, entonces, ¿qué va a pasar con los prospectos? También van a estar tomando notas. Llevarle su agua en medio del plan. Llegas, pum, le pones su agüita ahí, o su exceso, o los dos, ¿verdad? Para que la gente que esté ahí vea que realmente es importante esa persona para ti. Y le van a poner más atención. Todo esto ha funcionado de lo lindo, muchachos, de lo lindo. Y aquí en lo del plan, muchachos, es bien importante cómo presentas al orador. Para empezar, nunca le das las gracias a la gente. Gracias por venir. La gente no te está haciendo un favor. Tú le estás haciendo un favor a la gente. Es mejor decirles, me da mucho gusto, es un ejemplo, ¿no? Que ustedes se hayan dado la oportunidad de venir a esta su casa. Mi esposo y yo, mi esposa y yo, estamos muy contentos de que esta noche alguien que nosotros admiramos y respetamos mucho se haya tomado el tiempo para venir a compartir una gran idea, una oportunidad enorme. Escúchenlo. Es una persona con mucho éxito. que va a triunfar en esto y nos viene a enseñar cómo hacerlo. Y con ustedes yo les quiero pedir que recibamos a y ya te mencionan a ti o mencionan a tu app. Una cosa muy importante decir, esta persona que viene aquí con nosotros es mi amigo. Uno. Dos. Mi esposa y yo vamos a hacer este negocio. Tres. Y queremos que tú lo escuches para que también te unas a nuestro equipo. Eso es lo básico. El punto es básico. Lo demás, pues también es importante. En una ocasión, una persona dice, pues aquí dice, les quiero presentar a un doctor que les va a dar un plan de negocio. Y dice, le está yendo tan mal que ya se metió a este negocio. Así que escúchenlo. Es real. Nadie entró. Nadie entró, por supuesto. Era su perspectiva, su percepción de esta persona, ¿no? Porque como un profesional va a estar haciendo un negocio como este, pues por lo mismo, porque quiere tiempo y quiere dinero, obviamente, quiere trabajar por gusto y no por gasto como tu servidor. Algo bien importante también durante el plan, cuando tú estás cerrando, esto es clave, tu app line termina. Y muchas veces cuando va la pareja lo que hago yo mientras Paco da el plan es que yo observo las reacciones de la gente. Veo quién está muy entusiasmado, o quién tiene cara de no me vas a convencer, digas lo que digas. Y tú sabes, ¿no? Tú estudias ahí un poquito y el esposo, pues que está dando el plan o quien lo dé, está observando, ¿no? Entonces muchas veces uno llega y agarra el prospecto, al invitado y pues nuestra labor es que entra al negocio y sacarle una cita y promoverle el open, ¿verdad? Y obviamente cuando la persona está interesada le dejamos el paquete de primera noche inmediatamente. ¿De qué sirve ir a una reunión y no traer paquetes, información? Estás perdiendo el tiempo. Entonces, muchas veces uno ya está sacando la cita para ver a la persona, ya sea que se registró o no y ya, ok, ¿qué te parece? Cierre doble alternativa. Aquí está la información que tú necesitas. ¿Qué te parece si nos vemos mañana o pasado? ¿Cuál es mejor día para ti? A las cinco o a las seis tú le das dos horas. Cierre doble alternativa no es ¿cuándo nos podemos ver? Cuando quieras mi calendario libre para ti. Tú no estás en oferta, ponte en demanda, postura, entonces tú le das cierre doble alternativa y luego llega el dueño de la casa, el que invitó a lo mejor a esa persona. No te preocupes si quieres luego yo me pongo de acuerdo con él, no te preocupes, te acabe. No, y además ni siquiera te toma en cuenta, te dice, nos ponemos de acuerdo después, y acá el Appline ya con el cierre ya casi iba a entrar, luego nos ponemos de acuerdo. Le echaste a perder la cita a tu Appline, entonces tienes que dejarte ayudar, tienes que dejar que el Appline cierre, que el Appline concluya esa cita para 24, 48 horas para recoger el material, para llevarlo al Open y en esa cita de seguimiento uno quiere terminar la lista si es que no la iniciaste, entonces si no le das chance al Appline, cada tiempo que pasa es tiempo que tú estás en contra porque es como un pez que te vuelve más difícil agarrar, porque te va de las manos, empiezas, cuando pone un pie la persona afuera ya se está diciendo cosas negativas y su enemigo más grande es su propia voz, entonces tú tienes la opción de edificar el material, que eso es muy importante, edificar lo que le estás prestando en los paquetes para que tenga el interés de escucharlo, por ejemplo yo le digo mira, en este paquete de primera noche el libro te va a dar una visión muy clara de lo que es este negocio, te va a encantar en las primeras páginas una síntesis del libro del cuadrante de flujo de dinero Robert Kiyosaki, te vas a ahorrar mucho tiempo porque ellos lo sintetizan y te va a dar una idea muy completa de lo que es el negocio y además viene aquí el testimonio de varios diamantes son cortitos, te va a dar una idea de cómo piensan ese tipo de personas y le edifico el material para que lo escuche y si le presto el de segunda noche también le doy el valor, yo no presto material nada más así porque hay que darle, edificar es darle valor a las cosas. Excelente, si quieres saber un poquito más cerca de qué hacer en la reunión en el paquete de cómo empezar seis y seis, ahí vienen más detalles, entonces no bloquees al upline cuando esté cerrando porque el objetivo de tu upline ahí es que la persona que esté enfrente de él firme, entre, se registre, entre al sistema, haga su consumo, ese es el objetivo de una reunión, ok, edificación es no estar hablando mientras un upline o crossline en un plan que están hablando ahí están dándose su propio plan o en el upline en el seminario con celulares con vipers bueno ya no hay vipers ahora, el celular todo eso es desidificación desidificación muchachos. Y antes también algo muy importante es edificar antes del upline tú siempre debes hablarle cuando estás en el plan del upline uno está edificando el evento uno está edificando tu herramienta más importante es el upline el nuevo lo único que tiene que aprender a hacer es por qué necesita llevar a la gente al upline hablarles del upline y tener los paquetes de primera noche y prestárselo al prospecto porque en el upline ahí les van a hablar del seminario y en el seminario le van a enseñar lo demás entonces con que tú seas muy bueno y cómo va a aprender una persona la importancia del upline empezando porque tú edifiques el upline el upline no le digas todos los miércoles o todos los martes va a haber no el martes o el día que sea tu upline tenemos una única oportunidad de que tú vayas y escuches a algún profesional explicar este proyecto de negocio y además ahí te voy a presentar a mi equipo que ellos son gente tan responsable tan unida tan servicial comprometida dispuestos a todo yo no voy a ser de mi upline un dios quiero resaltar sus cualidades sus virtudes su compromiso para que entonces cuando llegue el momento del open lo lleves con el upline yo he visto gente que tiene a su upline a un lado y trae gente nuevo y él está dándoles la motivación y el upline ahí parado acabas de nulificar y entre menos edifiques a tu upline menos te va a poder ayudar porque cuando tú tengas una situación y tu upline esté edificado tu upline llama y resuelve el otro día me habla una socia y me dice oye Ivana fíjate que dos de mis líderes me hablaron que los habían invitado a un curso de motivación de cierto motivador hispano y le están cobrando mil quinientos dólares y realmente yo no supe cómo decirles y no quiero dañarlos sé que pues ellos quieren hacerlo mejor son gente con hambre de aprender pero me gustaría que tú o Paco les llamaran cuando hablamos con ellos como ella y su esposo nos han edificado muy bien bastó un poquito de plática con ellos para enseñarles que era más importante que ese dinero lo invirtieran en paquetes para contactar en material de seguimiento en gasolina y que no se endeudaran porque además ese dinero pues iban a salir de un curso de motivación con materiales que no iban a ser duplicables aquí pero qué fue lo que nos permitió ayudarles la edificación que la persona que nos pidió el favor había hecho de nosotros ante su grupo cuando tú tengas retos en tu grupo tu Apple te va a poder ayudar mientras tú lo hayas edificado así es campeones entonces sobre el Open por último como dijo Giovanna el Open hay que hacerlo único es único es la única oportunidad que tú vas a tener de escuchar a esta persona profesional entonces la persona va a decir pues no me lo quiero perder ok entonces edificación es dejar que tu Apple enseña y uno guarda silencio o hace preguntas para ayudarle al Apple que enseñe cosas que el grupo tu grupo necesita no hay que interrumpir al Apple déjalo que si tu Apple está ahí en tu grupo contigo con un prospecto con lo que sea yo guardo silencio cuando Luis Chávez está frente a mi grupo yo mejor me callo porque porque ellos ya están inmunes a mi Luis Chávez va a decirle lo que tienen que escuchar y aunque yo se los haya repetido mil veces si lo dice Luis Chávez entonces va a tener impacto si yo lo interrumpo ah no no pero Luis pero además esto y eso valió la cosa ahí porque cuando tú estás hablando es como decirle a la gente yo sé más que mi Apple él no es importante yo soy el que el que sabe todo otra de las cosas es como hacer una edificación correcta cuando vas a asesoría cuando vamos a una asesoría una forma de edificar a tu Apple es número uno llegar puntual y número dos preguntarle cuánto tiempo tienes porque a veces nos echan a perder la agenda tremendamente uno está contando con que tiene que arreglarse para irse a otra reunión y el prospecto ahí nosotros llegamos cada mes a casa de Luis y le preguntamos cuánto tiempo tenemos no pues dice a las siete tengo una reunión nosotros ya sabemos que a qué hora quieres que terminemos para que tú te arregles no pues yo con que a las seis y media me esté arreglando a las seis veintinueve ya estamos saliendo de la casa llevar una lista muchachos bien importante las preguntas específicas sobre tu asesoría con ese Apple llevar los círculos llevar la lista de las preguntas los detalles las circunstancias que quieras tú saber enlistarlas para aprovechar el tiempo y también algo muy importante es que a veces llegan y nos quieren contar la vida de todos los downlines y se va todo el tiempo algo que nos enseñó uno de nuestros upline es que cuando tú dibujes tus círculos para que le ahorres tiempo al equipo y asesoría es que tú lleves por ejemplo cuando hagas tus grupos y tus círculos le pongas puntitos en colores por ejemplo vamos a poner ejemplo color negro a todos los que consumen color rojo a todos los que van a los eventos color amarillo a todos los que están en el sistema de CDs y libro del mes color azul a los que están dando el plan y otro colorcito por ejemplo a los que están entusiasmados entonces tú le pones por ejemplo un color a cada cosa y de esa manera tu upline va a saber dónde debes trabajar y te puede hacer preguntas y no le tienes que contar la vida de cada persona si tú llegas con los círculos dibujados tu upline va a ser más efectivo en la asesoría edificación en los eventos muchachos como te dijo Giovanna cuando nosotros iniciamos el negocio Luis Chávez era todólogo era el que llegaba antes que nosotros abría las puertas se acomodaba las sillas y barría etcétera y se sentaba a cobrar y además daba el plan imagínate eso qué edificación pero nos enseñó con el ejemplo la segunda vez que vimos que hizo eso inmediatamente yo fui el que me revangué las mangas le ayudé a agarrer le ayudé a poner las sillas etcétera la siguiente vez ya traía yo un equipo de dos o tres personas que me habían visto a mí hacer eso y ya Luis Chávez ya nada más estaba cobrando y así fue la situación hasta que Luis Chávez ya nada más llegaba y daba el open como debe ser porque ya había un equipo entonces bien importante la edificación en un evento es siempre ser servicial y saber qué es lo que te corresponde hacer si tú ves que algo se necesita hacer no vayas oiga falta esto ve y hazlo tú porque por eso estás ahí para que salga bien el evento sí y la verdad por ejemplo a veces te toca una comisión o eres responsable y esto ya para los niveles más altos pero si tú eres responsable de una comisión asegúrate por ninguna razón de llegar tarde y si tú sabes que tienes algún problema de última hora avisa para que alguien te sustituya porque no es nada más es una cuestión que tú estás sirviendo a ti sino es el trabajo para el grupo tú estás sirviéndole al equipo y si el grupo está bien tu grupo va a estar bien si quieres ser un gran líder empieza por hacer lo que un día tú esperas que tu grupo haga por ti entonces en un evento también hay que llegar temprano muchachos presentarse y decir en qué puedo ayudar y también edificaciones a los crossley muchachos porque a veces llega a un nivel alto y es tu crossline ayúdale con sus cosas recibelo es un regalo que se da muchachos es hermosa la edificación a nosotros nos ha resuelto tantas situaciones el edificar por ejemplo Luis algo que admiramos mucho todos los diamantes que lo platicamos los álvarez los aboites todos los diamantes no Medina y cuando nos juntamos entre nosotros hablamos de que Luis nos mantiene unidos a todos porque somos bien diferentes y nadie somos monedita de oro para caerle bien a todos y ahora por ejemplo tan bonito que tenemos la mesa redonda y el consejo de políticas y en la mesa redonda no hay un protagonista no hay un jefe sino que todos participan todos opinan y entre todos se toma una decisión y se vota yo admiro la humildad de Luis el otro día llega y viene emocionado nos hace una propuesta de no me acuerdo que y pide que voten y no votaron a favor la mayoría yo tampoco creo pero sabes que eso no era una desedificación porque para eso es la mesa redonda estamos ahí exponiendo ideas y una forma de crecer es exponer ideas es avanzar con los diferentes puntos de vista a veces pensamos que ir con el apla y decirle una situación es una desedificación y eso es un error una vez en uno de mis grupos me acuerdo que fuimos Paco y yo y nos dimos cuenta que había un montón de situaciones en profundidad gruesas y le dije yo a uno de los líderes y por qué no nos habían dicho es que nos enseñaron que no debemos decir nada negativo porque eso es desedificación no señores no señores por favor una cosa es que tú llegues con el apla y le digas tengo esta situación hay esta situación en el grupo que podemos hacer nosotros pensamos que es así la solución pero queremos oír la opinión de ustedes y el apla te puede ayudar entonces más lo desedificas y le ocultas información tú tienes que mantener al apla informado de todo entonces aquí también entra el principio de lo negativo para el apla puedes hablar pero tampoco te conviertas como si tu apla fuera operadora departamento de quejas porque si nada más vas a hablar al apla para estarle diciendo toda la basura y la cochinada de vez en cuando si funciona un desahogo recuerdo muy bien cuando le hablé a Luis un día estaba tan enojado y no me acuerdo por qué que le habló a Luis y le dijo Luis odio el negocio lo odio bye y me fui a dar un plan pero sabes que yo quería desahogarme yo no sé cómo le dejé la actitud a Luis ese día no sean malos no sean gachos no le hagan eso todos los días a su apla también el apla necesita recibir llamadas de estoy muy contenta muy contenta auspiciamos uno dimos tantos planes también eso es edificación que le hables para que le digas lo que estás haciendo tus resultados tus proyectos tu emoción eso es edificar también al apla entonces a veces uno también necesita nuestra dosis de mantenimiento ¿no? el otro día estábamos en 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 escondido no sé dónde y de esos días yo no sé por qué andaba yo de un genio algo me había pasado y venía enojada y me decía Paco ya vamos a ir a la asesoría todavía me falta media hora antes de cambiar mi actitud tengo media hora le decía yo y vengo enojada ¿no? y no la verdad ya ni me acuerdo fíjate no haber sido ni tan grave pero ya Paco venía riéndose solo porque yo venía enojada y ya estamos ahí ¿cuántos libros has leído? no pues que tanto pues aplícalos aplícalos apúrate te puedes usar en diamante ejecutivo y estaba yo en enojada y luego me habla una socia con su esposo que vienen iban manejando en carretera y habían ido hasta hasta Mexicali que son dos horas de Tijuana ay dice hablo para que nos digas que este que nos motives dice que es porque yo seguramente sé que a lo mejor te debe haber pasado pero ir hasta Mexicali dos horas y que no haya nadie ¿alguna vez te ha pasado? entonces yo le contesto por el radio y le digo me ha pasado pero con ocho o nueve horas de manejar y ya se empezaron a reír ellos y yo me empecé a reír y le digo oigan les dije por hacerme reír me acaban de quitar mi mala actitud y ustedes me hablaban para motivarme a mí digo para que yo los motivara y terminaron motivándome a mí entonces a veces le haces un favor al Apple en decirle comentarios bonitos entonces tampoco esperes que tu Apple esté siempre sonriendo tiene sus dígitas también edificación muchachos entregando cuentas a tiempo cuando recibas boletos de seminarios cuando recibas dineros que no te corresponden pues obviamente si no te corresponde a ti sube inmediatamente ese dinero donde debe de ir es muy importante que tú sepas que hay día y hora específica para entregar cuentas si no devuelves o sea devolver los boletos que no usaste a tiempo devolver y los dineros de los boletos vendidos la mayor desidificación es que tu Apple te esté correteando para que le entregues cuentas porque hay plazos de entrega muchachos aquí me acuerdo una historia bien buena recuerdo cuando éramos platinos y pues ya Luisito sabía que no le íbamos a rajar entonces pues no llega yo llego con las cuentas y le digo Luis pues Sara no me entregó y no te traigo completas las cuentas ya son las 11 de la noche híjole me dice Luis pues así sean las 3 de la mañana yo no me voy de aquí o me traes boletos o dinero y yo empecé a reír es broma verdad yo no me muevo de aquí hasta que me traigas boletos o dinero pero si soy tu pata principal decía yo soy tu primer platino no puedes tener una consideración por mí tu principal pata boletos o dinero me cayó tan bien esa noche Luis desperté a Sara a las 12 de la noche ella tuvo que ir en pijamas a despertar más gente pero alrededor de la una y media le estábamos entregando cuentas a Luis sabes cuando me volvió a pasar nunca nunca y duré pero que si enojada pero al día siguiente ya se me había quitado es tremendo tú no puedes enojarte con alguien que quieres cuando tú tienes la responsabilidad de un evento a lo mejor ya pines más alto responsable de algún evento tienes tú esa fortuna ese privilegio entonces todo el grupo depende de tu edificación es ese evento que tú traigas la caja si te corresponde a ti traerla a tiempo estará tiempo verificar ser host de un evento es privilegio también si tener la posibilidad de poder acompañar a los oradores es un privilegio entonces trátalo como tal todo lo que sea contrario a un buen desempeño tuyo en un evento es desedificante a ti a tu grupo a tu upline yo me acuerdo cuando lo dice Luis van a llegar unos oradores de no sé dónde pero él de aquí de Estados Unidos y ustedes van a ser los elegidos para este honor de ir por ellos al aeropuerto y dije ah de choferes nos vas a agarrar ahora bonita cosa si soy abogada y me acuerdo que yo no entendía y hoy por hoy fíjate que es increíble no y decía Paco y Paco no dejes que toquen las maletas tú recoges las maletas las subes al carro el carro es más debes tener una persona ahí con tu carro para que ellos nada más lleguen les abran las puertas hasta del ambiscón ni que fueras Bell Boy le decía yo total que tal y como dijo Luis así lo hice y los oradores nos felicitaron nos dijeron ustedes son de los mejores edificadores que hemos visto y yo por acá hoy me sentí re bien pues debes saber tú campeón que el orador que va a dar dar a tu grupo va a dar todo lo que toda la energía que traiga en vez de estar disipándola echándola a perder en levantar sus propias maletas en abrir las puertas en hacer todo eso cargar cosas mejor que se vaya concentrando y se vaya cargando más y más al momento que tú lo haces sentir a esa persona a esa pareja como realmente unos campeones como unos verdaderos líderes entonces van a dejar todo ese entusiasmo toda esa energía en tu grupo cuando éramos platinos pues todavía tú sabes el sistema no operaba en nuestra vida tienes que entender eso entonces pues yo era fácil de explotar ya me controlo más no es de verdad ya la pienso mucho ¿cómo estás chico? pero excepto ahora que se me fue la muchacha de vacaciones en esa casa de cinco pisos imagínate duré dos días con una excelente actitud a todos los traía limpiando y por supuesto que todos enojados porque los traía a todos haciendo diferentes quehaceres recuerdo un día que fuimos a dar un seminario como platinos y pues me acuerdo que todavía pues no podíamos comprar los carros buenos era en Estados Unidos y andábamos en la chola y a mí como que me daba pena y esos días que traes frustración y todavía pues no ganas tanto dinero y menos en México en aquel tiempo pues olvídate y íbamos medios tensos medios había habido como esa tensión previa nunca les ha pasado antes de un plan como que se alteran los humos porque uno no se apuró o porque lo que sea y luego vienen bien agarrados y se abre la puerta y la sonrisota hola estamos muy entusiasmados y yo me acuerdo que llegamos a ese seminario y la verdad así como de cortocircuito no te me acerques no así íbamos y nos hicieron una edificación tan preciosa los hosts gracias por haber venido ustedes queríamos conocerlos yo no sé si nos conocían o no pero nos hicieron sentir maravillosos y créeme la actitud de los hosts fue suficiente para quitarnos nuestra mala actitud y hacernos sentir que teníamos que dar el corazón yo me acuerdo que ese día los dos nos volteamos a ver y nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un error al perder energía pero fue gracias al host y pudimos dar un seminario y dimos lo mejor que pudimos no sé si fue bueno o malo pero dimos lo mejor que pudimos gracias a la edificación del host cuando tú tengas la oportunidad de ser un host es un privilegio tremendo entonces asegúrate siempre de preguntar cuáles son tus responsabilidades en las comisiones que te han asignado a ti a tu grupo no improvises si vas a faltar si tienes un contratiempo avisa inmediatamente para que seas sustituido entonces tenemos que edificar todo muchacho tenemos que edificar el sistema tenemos que edificar los eventos tenemos que edificar el producto tenemos que edificar a la pareja tenemos que edificar con nuestra vestimenta porque cuando tú vas a un evento y ya eres IBO si eres nuevo no te preocupes y si llegaste en short eres invitado no te me preocupes no te estoy hablando a ti en la vestimenta yo te felicito por estar aquí pero si tú ya eres un IBO y estás comprometido una forma de edificar al equipo es tu imagen una desedificación de mi parte sería llegar corriendo en pantalones de mezclilla llegar en chanclas y yo ya siendo un IBO y tú tienes que cuidar mucho porque si yo llego en minifalda desedifico porque esa no es la vestimenta adecuada si llegas en sin Levi sin topiteado botas y bigote de Pancho Villa y bigote de mi tierra de un tipo sin aluencia pues si eres nuevo está bien pero si eres un IBO ya comprometido entonces no es una edificación al equipo la imagen es muy importante porque tú quieres que la gente llegue aquí y se sienta en un ambiente de éxito se sienta segura ¿por qué estamos hablando de edificación? porque es un cimiento precioso para que tú puedas construir algo grande necesitas trabajar en equipo y para que puedas trabajar en equipo necesitas precisamente apoyarte en otras personas entonces aprende a edificar y edificar también es a tus downlines ha sucedido que de repente te voy a poner un ejemplo y esto ha sido muy reciente aquí está una persona y el segundo en profundidad los desedificó delante de todo su grupo y viene y se pone a platicar con la tercera y cuarta en profundidad de todo el error que está cometiendo el segundo es normal cuando uno es nuevo y se siente lastimado pero si por ejemplo alguien llega y me está desedificando a su upline y ambos son mis socios en profundidad o me desedifica un upline yo siempre voy a protegerlo siempre voy a protegerlo porque yo no puedo saber cómo son los hechos una vez alguien me habló y me dijo oye fulana persona le está robando puntos a su equipo y todo pintaba que esta persona estaba cometiendo un error pero nunca tomes decisiones sin haber conocido todos los hechos siempre hay dos historias y hay que conocer las dos dicen que hay tres la de uno la del otro y la verdadera así es abogada como no mucho gusto entonces cuando vimos cuando vimos los hechos era un error y sencillamente se había mal interpretado jamás permitas que se desedifique que un downline desedifique a su upline así sea ese upline tu downline o tu upline de esa persona y downline tuyo o sea tu upline tú siempre protege a la persona y créeme va a valer la pena y esto te va a dar muy buenos resultados vamos a ser un millón de líderes muchachos vamos a ser un millón de líderes nos necesitamos unos a otros imagínate si tú tuvieras que ser perfecto para tener la carga y la responsabilidad de guiar a un millón yo no quiero esa chamba porque yo sé que si se trata de resolver situaciones ahí está Luis que son buenísimos para hablar por el equipo y si tengo alguna situación con alguna de las mujeres y yo no lo puedo resolver pues está Lulú que es mi upline o puedo a lo mejor si es una downline de Silvia edificarle a Silvia para que vaya con ella somos un equipo y nos necesitamos todos nadie tiene que ser perfecto pero juntos somos más fuerte que separados muchachos tú trata de romper un lápiz solo y con dos dedos lo vas a tronar pero agarra 50 lápices y trata de romperlos juntos y tendrías que ser Bruce Lee para reventarlos porque está más difícil ustedes tienen un grupo precioso tienen líderes maravillosos tienen gente que los ama tienen gente que está invirtiendo su corazón y su esfuerzo y no esperes perfección de ellos no les exijas excelencia valora lo bueno que tenga cada uno de ellos y dale gracias a Dios por lo que están haciendo por tu grupo y ten paciencia porque unos van a dar más hoy y después otros lo darán mañana pero recuerda algo todo lo que se construye con principios jamás será destruido y cuando destruyen algo pero hay principios volvemos a levantarlo tremendo campeones pues así eso es la edificación nos falta mucho obviamente todavía para ser para ser grandes edificadores también nosotros seguimos aprendiendo te estamos invitando a que pertenezcas a este equipo te estamos invitando a que bajes de las gradas y entres al terreno de juego dentro de ese terreno de juego hay reglas hay que cumplirlas para que entonces el equipo funcione como un verdadero equipo de campeonato yo prefiero que estés aquí en el equipo aunque digas yo no sé batear no le hace pero agarra el bat nosotros te vamos a enseñar a agarrar el bat a lo mejor te aventamos hasta la pelota para que le pegues pero es mejor tratar y hacerlo y no estar pasándose toda la vida desde las gradas viendo a otros jugar queremos que estés en este equipo queremos que seas un campeón nos vemos en las playas del mundo muchas gracias